Jorge Mario Bergoglio, argentino de 79 años, es papa número 266 de la historia y el primer pontífice no europeo desde el año 741. Se le considera un hombre de oración, pero también hincha del fútbol. Un peregrino que promueve el diálogo social pero sin huir del debate público. Jesuita que eligió ser llamado como Francisco I. El actual jerarca de la Iglesia Católica es amante de la literatura, así como un estudioso de la química que prefiere vivir como ciudadano más que como figura pública. Llegó al mundo el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Sus padres fueron dos italianos que llegaron al país sudamericano en una de las tantas oleadas de inmigrantes después de la Primera Guerra Mundial. Sus primeros estudios no tuvieron nada que ver con la religiosidad, sino con los elementos terrenales y los tubos de ensayo. Jorge Bergoglio terminó sus estudios secundarios en la Escuela Hipólito Irigoyen, donde obtuvo el grado de técnico químico. Pero a los 21 años sintió el llamado de Dios y en 1957 decidió convertirse en sacerdote, lo que le condujo a iniciar sus estudios en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires de la Orden de los Jesuitas. Durante la dictadura argentina se le nombró sacerdote el 13 de diciembre de 1969, combinando así el sacerdocio y la docencia en teología. Fue Juan Pablo II quien lo ordenó como obispo el 20 de mayo de 1992, encargándole la diócesis de Auca. De allí pasaría a ser obispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires, y cinco años más tarde, en 1997, se convertiría en arzobispo coauditor de Buenos Aires. En el año 1998, tras la muerte del arzobispo y cardenal Antonio Corracino, llegó al máximo cargo de la Iglesia Católica en la capital argentina. Ya como arzobispo de Buenos Aires, rechazó vivir en las cómodas instalaciones del Palacio Cardenalicio, y prefirió quedarse en un pequeño apartamento muy cerca de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Tampoco viajaba en autos particulares, prefería el autobús, así como preparar sus propios alimentos. De la mano de Juan Pablo II, Bergoglio tuvo una carrera prolífica en el Vaticano. Fue nombrado miembro de la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, así como del Consejo Pontificio por la Familia. Gracias a su formación intelectual y espiritual, ha pisado otros terrenos, más allá del púlpito, cuando ha sido necesario, como el de la discusión política y el diálogo interreligioso, razón por la cual el conclave romano lo eligió el 13 de marzo de 2013 como sucesor del Papa Benedicto XVI. Información Rosa Tobar La Cállera La Cállera La Cállera Gracias.